Techo Norteño sigue creciendo y cumpliendo Techo Norteño sí cumple en los tiempos establecidos Gracias Techo Norteño, que sí cumple Gracias a Techo Norteño Gracias a Techo Norteño, sí cumplimos Gracias a Techo Norteño Techo Norteño, sí cumple Gracias Techo Norteño Yo confío en Techo Norteño Techo Norteño, gracias por tu confianza Brindando calidad de vida